Este es el puerto de Barranquilla, acá se cargan y descargan muchos de los productos de Colombia intercambia con el mundo. Este intercambio comercial es muy importante para el desarrollo del país, pero ya no es el único proceso de internacionalización que permitirá que Colombia entre en las grandes ligas. Hoy, con un mundo cada vez más interconectado, es aún más importante el intercambio de conocimiento y buenas prácticas educativas. Por eso, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado en los últimos años una ambiciosa estrategia de internacionalización de la educación superior, que ya está dando sus frutos. Hoy hablaremos de la importancia de que las instituciones de educación superior desarrollen procesos de internacionalización, de cómo Colombia se está convirtiendo cada vez más en un lugar más interesante para estudiar y de cómo ese intercambio de conocimientos contribuye al desarrollo del país y a la formación de los colombianos. Aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Acá en Barranquilla tuvo lugar la quinta jornada latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior, también llamada la CHEC, por sus siglas en inglés. Es el evento más importante que se hace en Colombia sobre este tema. Es un espacio donde rectores, directores, investigadores y miembros de oficinas de relaciones internacionales de todas las instituciones de educación superior del país, tienen la oportunidad de encontrarse con sus pares de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Vamos a hablar con Giovanni Anzola, jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Salle, quien nos hablará sobre la importancia de este tema para el país. Giovanni, ¿por qué es importante que esta clase de eventos se hagan en Colombia? Colombia es un país que tiene muchísimas cosas que mostrar y las conferencias como estas que hablan sobre las problemáticas del país, en particular sobre cómo internacionalizar la educación, se convierten en escenarios propícitos que permiten que podamos compartir experiencias, que podamos mirar con pares internacionales qué está sucediendo y cómo podemos nosotros hacer mejores cosas aquí en el país con todo ese capital humano que tenemos. Por eso es importante hacer este tipo de eventos. Bueno, yo me imagino que deben haber muchos retos, sobre todo en la educación superior, dentro de un mundo globalizado. Efectivamente, Colombia está aprendiendo a asumir esas dinámicas de lo que se sucede afuera, sobre todo con temas de globalización, mirando cómo lo utilizamos para nuestras cadenas de desarrollo económico, político y social. La mejor manera de mirar esos retos como oportunidades nos van a permitir en el país generar nuevo conocimiento, generar nuevas posibilidades para que el talento local se conozca afuera. Una de las actividades más importantes que se desarrollan en el evento de la CHEC son las ruedas de alianzas entre las instituciones de educación superior. En esta oportunidad hay una cifra récord de más de 120 participantes de Latinoamérica y el Caribe, así como de instituciones de Estados Unidos, Europa, África y Asia-Pacífico, interesadas en hacer alianzas con instituciones colombianas. Vamos a hablar con Charles Finney, director de Education New Zealand, que lidera una misión de 10 instituciones de Nueva Zelanda, país invitado de honor en esta versión 2013 de la CHEC. Ya es el segundo mercado más importante en Latinoamérica, un poco más detrás de Brasil. Pero queremos expandir el área de colaboración de investigación y colaboración de idiomas a la ciencia y tecnología. Habíamos hablado mucho en este viaje sobre la ciencia marina, sobre la agricultura. Obviamente, New Zealand tiene sus strengths y creemos que hay áreas donde Colombia estará interesado en colaboración. Así que, por lo tanto, vemos oportunidades. ¿Por qué la educación internacionalización es importante para un país? Es muy importante para todos los países. Increíblemente, no estamos operando como individuos nacionales, sino como negocios transnacionales en sus operaciones. Todos estamos en una cadena global. Y no podemos pensar en un futuro que está solo dentro de las fronteras de Colombia o solo dentro de las fronteras de Nueva Zelanda. Tenemos que negociar para sobrevivir en este mundo. Y tenemos que saber más sobre otros países, otras culturas y otras idiomas. Así que la educación juega un papel crucial en preparar a los trabajadores para la futura economía para preparar a nuestros líderes futuros. El evento de la CHEC se convirtió en una gran oportunidad para Colombia en el sentido de avanzar en la integración regional a través de la educación superior. Las alianzas de instituciones de educación superior colombianas con otras de países latinoamericanos representan un valioso aporte a la consolidación de lazos de cooperación y desarrollo regional. Vamos a hablar con algunos de los representantes de instituciones de educación superior colombianas y extranjeras para que nos cuenten más al respecto. ¿Cómo están? Yo sé que ustedes están ahí en plena negociación de alianzas, de pactos, etcétera. Representante de Colombia, de México, de diferentes instituciones educativas. Pero yo sí quiero saber una cosa antes de que ustedes continúen en lo que estaban. ¿De qué manera, digamos, esta clase de reuniones ayudan a que se generen pactos y alianzas, digamos, y contribuya a la integración de región? Bueno, es muy importante. Primero, es hablar con las personas, con los representantes de las universidades. Y este tipo de eventos permite que conozcamos más de cómo se forman a los estudiantes en Colombia, cuáles son las prioridades, y podemos, las negociaciones que hacemos aquí, los beneficiarios son los estudiantes de las universidades. Cualquier estudiante puede acceder a estos programas para poder viajar a otro país y conocer otra cultura y tener otros puntos de vista sobre cómo se hacen las mismas cosas en otros países o cómo se piensa en otros países. Y eso hace que se acerquen más las culturas y que la gente se conozca y que se abran posibilidades para trabajar en muchas partes del mundo. ¿Y cómo ha sido ese apoyo, digamos, del Ministerio de Educación de acuerdo a las diferentes instituciones educativas a las que ustedes representan? Ha sido muy importante porque ha generado esos espacios de encuentro. La CHEC, que es una instancia muy apoyada por el Ministerio, este evento es muy importante porque precisamente posibilita los encuentros. Si estos encuentros no existieran en América Latina, nos tocaría ir a Europa y a Estados Unidos, que también hay que estar allá. Pero este evento en particular es un evento para América Latina y fortalece mucho la posibilidad de integrarnos como región. Entonces, que el Ministerio nos esté apoyando en que estos eventos existan, en que estos espacios existan y nos posibilita que estas relaciones acontezcan como región. Porque aquí nosotros jugamos de locales, como protagonistas, no como invitados en la conferencia de los europeos o de los gringos, sino que acá somos nosotros y el centro somos nosotros. Promover la internacionalización de la educación superior es una apuesta del Ministerio de Educación por mejorar la calidad de la educación y por formar ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo de Colombia. Durante este semestre, Escuela Colombia ha venido haciendo un recorrido por muchas de las experiencias y de los programas que demuestran el poder transformador de la educación. El proyecto de internacionalización de la educación superior es uno de ellos. Un viaje para alcanzar tus sueños. Vivir la experiencia de estudiar un pregrado o un posgrado en otro país cada vez es más fácil. En el inmenso mundo de Internet hay muchos sitios que te pueden ayudar a conseguir la orientación necesaria para lograrlo. Puedes comenzar buscando en las páginas de las universidades en las que te gustaría estudiar y después navegar en las páginas de entidades como el ICTEX o de distintas embajadas. Nosotros te recomendamos un sitio web del Ministerio de Educación Nacional que te informa sobre las posibilidades que hay gracias a las alianzas que ha logrado con diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales. El sitio se llama Movilidad Internacional de Estudiantes, Docentes e Investigadores de Educación Superior y está alojado en el portal educativo www.colombiaaprende.edu.co. Una vez ingreses a este portal, búscalo en la pestaña de Edu Sitios. Allí podrás conseguir mucha información sobre el portafolio de programas y las convocatorias vigentes. Hay becas no solo para egresados de educación superior, sino también para estudiantes que estén cursando un pregrado y para docentes e investigadores. Recuerda que debes averiguar con mucha anticipación para poder reunir todos los requisitos que varían de acuerdo a la universidad y al país que escojas. Otra cosa que debes tener en cuenta es dominar el idioma del lugar al que vayas a ir. Por eso, planea muy bien el viaje que te ayudará a alcanzar tus sueños. ¡Nosotros te ayudamos! ¡Escuela Colombia! El Ministerio de Educación trabaja porque la educación que reciben los colombianos sea pertinente e innovadora y una de las formas de lograrlo es el proyecto de fomento a la internacionalización de la educación superior. Estudiar en el extranjero es ahora una posibilidad para todos. Hoy, los jóvenes cuentan con una amplia oferta de becas y créditos para estudiar en el exterior. Existen becas para colombianos ofrecidas por países e instituciones extranjeras, así como créditos educativos que ofrecen entidades como el ICTEX y Colfuturo. También, para adelantar estudios de maestría y doctorado, el Ministerio de Educación y Colciencias tienen un portafolio de apoyos. En los últimos años se ha incrementado tanto la movilidad de estudiantes colombianos que, en muchos países del mundo, Colombia ya es el tercer país latinoamericano con mayor número de estudiantes, después de Brasil y de México. Vamos a conocer a dos colombianos con historias que demuestran la importancia de la internacionalización. Hoy, un estudiante que quiere estudiar en el exterior no tiene que esperar a terminar su carrera. Las opciones de movilidad académica cada vez son más variadas y permiten que, mientras que se está cursando un programa de educación superior, se pueda viajar a estudiar al exterior. Andrés Rueda nos va a contar por qué viajó a Alemania mientras estudiaba su carrera de Ingeniería. Bueno, ¿y cómo hiciste para ir a estudiar Alemania mientras cruzabas tu carrera de Ingeniería acá? Pues, aquí en la Universidad, la Oficina de Relaciones Internacionales tiene bastantes programas de intercambio. Me gusta averiguar y que la oficina me dio todas las oportunidades para aprender el idioma y para hacer el intercambio. Al final, me contactaron con un instituto del gobierno alemán que me dio una beca. Bueno, ¿y qué clase de estudios hiciste en Alemania? Yo estuve, en total, un año en Alemania. Y allá, al principio hice un curso de alemán, luego estuve estudiando en una universidad. Allá vi materias de mi carrera, pues profundicé en temas que aquí no se pueden ver porque, pues, o no hay equipos, o no hay instalaciones, o no hay planta docente que conozca sobre esos temas. Y, por último, hice una práctica en la industria allá, que también fue algo bastante enriquecedor. Mucha gente piensa que es muy complicado ir a estudiar a otro país y realmente no lo termina intentando nunca. ¿La verdad es tan difícil? Realmente eso no es tan cierto. Últimamente hay muchas oportunidades. Cuando comenzaron los programas de intercambio aquí en la universidad, realmente había un número de grupos muy limitado. Pero últimamente hay bastantes, cada vez sale más gente del exterior y no es tan difícil tener las ganas. Aquí en la universidad, pues, da la facilidad que a uno le enseñen el idioma del país al que va a ir. Entonces, pues, realmente es como poner de la parte. Hay muchas razones para estudiar en el exterior. Aprender un idioma, conocer otra cultura, realizar un semestre académico y estudiar maestrías o doctorados. Son solo algunas de ellas. Lo bueno es que hoy cada vez más colombianos que estudian en el exterior regresan para poner al servicio del país su conocimiento. Además, se ha incrementado el interés de las instituciones de educación superior por vincular a los investigadores que regresan al país y por ofrecerles espacios para avanzar en sus proyectos. Vamos a hablar con uno de los investigadores que regresaron a trabajar a Colombia. ¿Por qué decidiste hacer tu doctorado en Alemania? Bueno, porque Alemania tiene un mecanismo de hacer doctorados bien interesante, que es un doctorado desestructurado, llamémoslo así. O sea, tú puedes trabajar directamente con tu supervisor. ¿Por qué es importante todo este proceso de internacionalización de la educación que está viviendo el país? Bueno, es que no es que el país lo haya decidido vivir, es que toca vivirlo. O sea, estamos inmersos en un proceso de globalización. La pregunta es cómo reaccionar ante eso, ¿no? O sea, cómo las mismas universidades, cómo los mismos investigadores logramos plantear, por ejemplo, problemas que no solo sean locales, sino que a la vez sean globales. Y bueno, eso se va dando por sí solo, digamos. Pero de cierta manera, meter la estrategia que las universidades, que los centros de investigación trabajen en eso, pues tiene su ciencia y deja unos réditos interesantes. Con este proceso de internacionalización de la educación superior, el potencial de nuestros estudiantes e investigadores está empezando a ser reconocido afuera y cada vez más entidades internacionales encargadas de ofrecer becas y estudios en otros países reconocen la calidad y la dedicación de los estudiantes colombianos. Por eso, vamos a hablar con Sven Bergmeister, director del Servicio Alemán de Intercambio Académico, para que nos cuente un poco al respecto. Sven, tengo entendido que hay muchos colombianos que son ganadores de becas en Alemania. ¿Por qué se da eso? Porque hay mucha oferta de becas y hay mucho interés por parte de los colombianos. El año pasado, en el 2012, nosotros como DAAD financiamos a 752 colombianos con becas para estudios de investigación en Alemania. Es un gran número y estamos felices de poder estar con esa presencia acá en Colombia. ¿Por qué es importante que se creen lazos de cooperación internacional en educación? Bueno, primero, nosotros vivimos hoy en día, obviamente, en un mundo globalizado, que abarca todos los temas, sea la política, la economía, y entre otras cosas, específicamente también la ciencia y la educación. Y ningún país va a estar, digamos, líder o avanzando mucho en temas de cooperación o también en temas académicos, científicos, por sí, si no trabaja a un nivel internacional. Sven, ¿y por qué la internacionalización de la educación ayuda a que un país se desarrolle? Invertir en educación, específicamente la educación superior de alto nivel, también en temas de ciencia, de desarrollo de nuevas ideas, digamos, cómo podemos organizar y también desarrollar nuestro futuro, eso seguramente es una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Y un país como Colombia es un país, creo, que ha entendido eso y que está apostando justamente a temas de ciencia, de educación, y por eso también estamos felices de estar acá y cobrar con un país así, apoyar pero también aprender y tener también nuestros propios, digamos, nuestras propias experiencias y también ganancias de esa cooperación científica con un país como Colombia. El hecho de que cada vez más colombianos que quieran estudiar en el exterior lo puedan hacer y luego regresen para contribuir al desarrollo y progreso del país, demuestra que el impacto de la movilidad académica va más allá de los estudiantes, pues permite mejorar la calidad de la educación y reducir las brechas de inequidad que existen en Colombia. Estamos promoviendo la internacionalización de la educación superior porque estamos seguros que la educación superior de Colombia es una educación superior de calidad, porque sabemos que con esto podemos promover a nuestras instituciones y podemos proponer una inserción de la educación superior colombiana en un contexto internacional. Además, la internacionalización de la educación superior también nos permite formar mejores seres humanos, seres humanos y ciudadanos globales. El propósito principal del proyecto de fomento a la internacionalización de la educación superior es facilitar la inserción de la educación colombiana en un contexto internacional, manteniendo las condiciones de calidad y pertinencia de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Escuela Colombia El proyecto de fomento a la internacionalización de la educación superior tiene tres estrategias, promover a Colombia como destino de educación superior, construir y fortalecer las capacidades institucionales en internacionalización y establecer alianzas internacionales. Las dinámicas de la globalización exigen una interacción cada vez más cercana entre Colombia y los países de la región y del mundo. La inserción de la educación superior colombiana en este contexto internacional es una herramienta fundamental para alcanzar este propósito, a través de la promoción de programas de movilidad académica y desarrollo científico. Por eso el gobierno viene fomentando la internacionalización de la educación superior a través del acompañamiento de las instituciones de educación superior y la consolidación de Colombia como destino de educación superior de calidad. Por ejemplo, acá en la Universidad de Calas, en Manizales, el Ministerio de Educación ha acompañado este proceso con unos resultados muy interesantes. Digamos que se ha hecho mucho énfasis desde 2007 por varias razones fundamentales. La primera, en el mundo las universidades son universidades hoy en día si tienen internacionalización y están los procesos de acreditación. Segundo, consideramos que nuestro país requiere muchísimo más vinculación con el globo, no seguir tan encerrados a pesar de que se ha aumentado. Y tercero, pues consideramos que para nuestros estudiantes era un factor de calidad tener experiencia internacional, bien sea saliendo ellos o recibiendo estudiantes externos. El acompañamiento del ministerio se ha logrado y estamos muy reconocidos con ello porque como universidades hemos tratado de no actuar de manera individual. Anteriormente, las universidades iban a las ferias en Norteamérica y en Europa de manera aislada y casi que compitiéndonos entre nosotros. Por ello, creamos las universidades acreditadas Colombia Challenge Your Knowledge públicas y privadas y realmente ha sido un éxito ver que el Ministerio de Educación, Conciencias, Prodespor, ha creído en esa capacidad de trabajar conjuntamente y hoy Colombia está haciendo una sola promoción de la mano del gobierno y de las universidades. Una de las premisas más importantes de la internacionalización de la educación superior, además de intercambiar conocimientos, es la de incentivar la posibilidad de crear vínculos de entendimiento entre las culturas y qué mejor camino para hacerlo que promover el aprendizaje de las lenguas, en nuestro caso, el español. Por eso, el Ministerio de Educación apoya y fomenta los programas de enseñanza del idioma castellano para estudiantes extranjeros aquí en el país. Ahora, estoy con un grupo de estudiantes chinos que vinieron a Colombia a estudiar nuestro idioma y de paso, a conocer nuestra cultura. Me han explicado algo de su idioma, pero la verdad es un poquito complejo. Pingo, ¿por qué decidiste estudiar español? Porque el español es el idioma, se cuenta entre uno de los tres idiomas más importantes del mundo, que ellos son el mandarín, inglés y el español. Por eso, aprendo el español. Y por otra parte, tengo mucho interés en aprender los idiomas, las culturas diferentes. Por eso, decido aprender el español. ¿Y por qué estudiar en Colombia? Porque los colombianos hablan muy bien el español. Son muy claras, especialmente en eje cafetero. En la costa no tanto, pero en eje cafetero es mucho. Hablan muy bien. Por eso, decido a Colombia. Tanxi, ¿hace cuánto llegaste a Colombia? Cuatro meses. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Me gusta mucho. Estamos en eje cafetero. Estoy en Manizales, en la Universidad de Caltas. Y Manizales es una ciudad muy, muy buena. Bueno, ¿y las palabras que más te gustan en español, cuáles son? Me gusta mucho la palabra chévere. Se usa mucho aquí. Antes no he oído de esta palabra. Pero aquí es como un símbolo de la palabra de español latino. La educación y la cultura ocupan un lugar muy importante en la política exterior del Gobierno Nacional. Por eso, el Ministerio de Educación decidió liderar desde el 2010 un proceso de internacionalización de la educación superior, que ya está dando muy buenos resultados. Pero en este gran esfuerzo no ha estado solo. Ha contado con el apoyo y el compromiso de otras entidades de gobierno y de instituciones de educación superior, sin las cuales nada de esto sería posible. La relación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores en torno al proceso de internacionalización de la educación superior comenzó hace tres años. Ha sido un diálogo muy rico, muy interesante, a veces complejo. Eso nos ha obligado a combinar intereses, a identificar dónde podemos converger las prioridades de la política exterior, las prioridades geográficas, la necesidad de abrirse a nuevos escenarios, a nuevos socios no tradicionales de la política exterior. Colombia está cada vez más como en la mira de intereses globales, internacionales, y en esa medida el país debe abrir su sistema educativo, debe abrirlo para recibir más personas, también su sistema laboral. Cada vez van a venir más personas a homologar sus títulos, a ejercer sus profesiones, y eso va a enriquecer al país. Pero también lo beneficia porque necesitamos ciudadanos más globales, ciudadanos más conectados con el mundo, ciudadanos que viajen más, que estudien más, que tengan la mente más abierta, que sean tolerantes a múltiples culturas, a múltiples mentalidades. Y en esa medida, si la educación se internacionaliza, vamos a tener un país mucho más plural, mucho más abierto. El posicionamiento de Colombia como destino académico y científico también ha despertado el interés de prestigiosos investigadores de otros países del mundo por desarrollar proyectos aquí en el país. Como respuesta a esto, las instituciones de educación superior han implementado programas de investigación conjunta y de vinculación de docentes extranjeros a sus programas de formación. Por eso, voy a hablar con un investigador de la India que decidió venir por un año a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia. I have a colleague here who is working in the statistics department. In fact, I have worked with him before. So, we had some projects which we decided to continue. So, I came here to collaborate and work with him. The advantage is that I meet quite a few colleagues right here who have similar interests. So, mainly it acts as a sounding board. We talk to them. They give their ideas. And then it's a sort of interaction which is very, very beneficial for academic research. Because we have certain ideas, the colleagues have certain ideas, you try to put them together and then try to formulate instead of working in separate groups. So, this is always beneficial for academic community. This should be encouraged. Si Colombia continúa con su proceso de internacionalización de la educación superior y se integra de una manera activa a los procesos de intercambio y generación del conocimiento que se están dando en el mundo, el desarrollo económico y social del país tendrá mejores perspectivas y la calidad de la educación superior será mejor. Así, se podrá responder de una manera efectiva a los retos que nos impone el mundo globalizado. E. A. A a a a a a a ¡Gracias!